Hoy te voy a hablar de las claves para conseguir la mejor luz posible en tus terrarios y que deberás tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de iluminación general para los mismos. Además, por fin te va a quedar claro lo que es la luz visible y cómo influye en tus animales y plantas una elección correcta de estas fuentes de luz. Por cierto, si no eres un auténtico faunático que lo único que busca es mejorar constantemente la calidad de vida de tus animales y plantas en el terrario, te puedes ir. Te puedes ir del vídeo porque este vídeo definitivamente no es para ti. Yo soy Diego Calviño y esto es Iluminación para Terrarios. En el vídeo anterior te hablé de los diferentes factores que debemos tener en cuenta para obtener la iluminación perfecta en el terrario. Y hoy vamos a ir un paso más allá. La luz visible es esencial para el crecimiento de tus plantas y para que tus reptiles se desenvuelvan de la forma más natural ya que es el elemento que le va a ayudar a percibir los colores de la manera más cercana a la realidad. Debes saber que no todas las fuentes de luz son iguales y hay tres factores que son determinantes a la hora de elegir un sistema de iluminación general para tu terrario. El primero, el índice de reproducción cromática. En adelante, IRC. El segundo, la temperatura de color, que es la tonalidad que nos va a dar esa luz. Y por último, la cantidad de luz. Lo luminoso que va a ser ese entorno, ese ecosistema que vamos a crear. Pero a ver, ¿qué es todo esto? El IRC, o en inglés, lo veremos en algunos envases de bombillas como CRI. Esto simplemente mide la capacidad de una fuente de luz, ya sea una bombilla, un fluorescente, etcétera, para mostrar los colores de manera más real en comparación con la luz del sol, con la luz natural. Se representa en una escala de 0 a 100, siendo 100 una reproducción perfecta de los colores. 100 sería la luz del sol, la luz natural, cuando salimos al exterior. Y cuanto más cercano estemos de 100, pues mejor será la reproducción de esos colores y mejor verán nuestros animales. En los terrarios con plantas, un índice de reproducción cromática también va a ser importante porque va a beneficiar la fotosíntesis de nuestras plantas y un crecimiento saludable. Mientras que los reptiles, este IRC, es beneficioso para su bienestar, ya que van a percibir con mucha más precisión su entorno, los colores, la profundidad, e influye también en su comportamiento, actividad y patrones de sueño. Por lo tanto, cuando elijas un sistema de iluminación general para tus terrarios, es más que recomendable optar por fuentes de luz con un IRC lo más alto posible. Y te anticipo que siempre vamos a tener que elegir un IRC mayor que 80. Aunque si puede ser mayor que 90, muchísimo mejor. Aunque el IRC es crucial, también es muy importante considerar la temperatura de color. La temperatura de color representa el tono de la luz emitida por una fuente. Digamos, el color de esa luz puede ser un color más tirando a blanco, más tirando a azul o más tirando a anaranjado. Entonces, esto se mide en grados Kelvin. Una baja temperatura de color siempre van a ser colores más rojizos o anaranjados. Y a medida que vamos subiendo esa temperatura de color, vamos logrando colores más cercanos al blanco o incluso más arriba, pues más cercanos a los azules. Conviene saber que la luz natural del sol a pleno día tiene una temperatura de color entre los 5.500 y los 6.500 grados Kelvin. Es decir, cualquier temperatura de color entre estos dos valores sería un valor adecuado para la iluminación general de nuestro terrario. Por lo tanto, en un terrario va a ser crucial que la temperatura de color siempre se ajuste lo más posible entre estos dos valores por diferentes razones que vamos a ver a continuación. Por un lado, una temperatura de color cercana a la luz solar a mediodía, junto con un buen índice de reproducción cromática, garantiza que los colores se vean de manera más natural y fiel dentro del entorno del terrario. Esta temperatura de color está estrechamente relacionada con un estímulo óptimo para la actividad y el comportamiento natural de los reptiles, ya que simula las condiciones de la luz diurna. Las plantas en el terrario también dependen de una fuente de luz que les proporcione un espectro adecuado para la fotosíntesis y para su desarrollo correcto. La luz natural del sol, con su temperatura de color, ofrece un espectro completo que favorece un crecimiento saludable de nuestras plantas. Por todo ello, nuestro trabajo en un terrario es emular lo mejor posible la luz del sol para maximizar el bienestar de nuestros animales y plantas. La luz natural también influye en los ritmos naturales de actividad y descanso de nuestros animales, es decir, los ciclos circadianos. Al replicar la temperatura de color de la luz diurna, se favorece la regulación adecuada de estos ciclos, contribuyendo al bienestar general de nuestros animales. Hoy en día ya existen sistemas que incluso pueden variar la temperatura de color a medida que se hace de día o a medida que se hace de noche, para emular muchísimo mejor esas condiciones de la amanecer y el atardecer, facilitando así el despertar y ese momento de que los animales empiezan a letargarse antes de irse a dormir. Y también beneficia a las plantas. Además de los beneficios funcionales y los beneficios para la salud de nuestros animales y plantas, una temperatura de color similar a la luz solar también mejora la estética de nuestros terrarios, creando un entorno visualmente más atractivo y más natural. Por último, es muy importante hablar de la cantidad de luz, especialmente la luminancia, que se mide en luxes, que no es otra cosa que la cantidad de luz que llega a las plantas, a la superficie del terrario y a nuestros animales. Este es un factor que está también bastante olvidado. ¿Cuánta gente conoces que tenga un luxómetro y se dedica a medir qué cantidad de luz llega a cada punto de su terrario? Pues yo soy uno de esos pocos locos que se preocupa de la cantidad de luz que llega a cada punto del terrario, para saber si mis plantas y mis animales van a tener el comportamiento y el desarrollo perfecto. Y bueno, al igual que con el resto de factores, cuando hablamos de luz, aquí no sirve con decir yo veo bien. Si nos paramos a pensar, cuando salimos al exterior en un día soleado, nos llega a molestar mucho la luz, porque estamos realmente acostumbrados a entornos iluminados de manera artificial, y dicho sea de paso, de manera bastante pobre también. ¿A quién no le cambia el humor cuando sale a pasear a la luz del sol, cuando sale a la naturaleza? Pues a nuestros animales les pasa exactamente igual. Te enseño un ejemplo que creo que va a ser bastante esclarecedor. Estamos en interior y aquí tengo mi luxómetro. Y esta es la lectura que arroja un luxómetro con una iluminación bastante buena dentro de casa. Ahora salgo al jardín y observo que la medida es infinitamente superior. ¿Acaso vemos mal cuando estamos dentro? No, pero sin embargo, sí que vemos muchísimo mejor cuando salimos al exterior. En resumen, tanto el IRC como la temperatura de color y la cantidad de luz son los tres factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una buena fuente de iluminación general para el terrario. Así que ya sabéis, debemos buscar el equilibrio entre potencia, reproducción cromática y esa correcta temperatura de color que nos va a arrojar un buen sistema de iluminación. Recuerda que este capítulo es simplemente una introducción al concepto de luz visible y es esencial para comprender cómo debemos iluminar el terrario con las mejores condiciones para nuestros animales y plantas. En el próximo vídeo te enseñaré diferentes fuentes de luz visible y casos prácticos para iluminar tu terrario. Suscríbete y no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!